Música ¿Qué hacéis chicos? Poniendo lo mejor de... Lo mejor, sube el volumen Puedes coser ¿Qué hace un zapato ahí? ¿A quién no es ese zapato? El mío ¿Solo llevas uno? Música En la última hay a cenar Mirad lo que hemos comprado ¿Quién no da la vuelta a mi reno? Ahí está mi reno de Navidad He comprado muchas cosas para decorar Pronto haremos vídeo de... Decorando nuestra casa Música Ay madre Mirad la mesa de los deberes Chicos Que ya tenemos que cenar Venga De quién... Ay Charlie Ay siempre te llamo Charlie Y eres Max Todos estos deberes por favor Contrastes y conexiones Venga chicos Recogemos Que es la hora de cenar Música Bueno que chicos ¿Están ricas las lentejas? Hugo Tienen demasiado verdura Demasiada verdura Tú Dani Mira mis lentejas Las ha hecho María José Tienen morcilla Verduras Chorizo Patata Judías Madre mía Tocino Y luego tenéis San Jacobos ¿Vale? Aquí los tenéis Unos San Jacobitos Caseros ¿Eh? Yo quiero este Con la mano no Hugo Yo te voy a hacer Cómete las lentejas primero Anda ¿Vale? ¿Tienes alguna crema? No Ah ¿Qué ha pasado hoy Con fútbol? La historia Ah vale ¿Quién la cuenta? ¿Quién la cuenta? Nosotros tenemos Un contrato con Gold Card De que cada mes Nos dan un coche Un coche nuevo Sí Nos cambian el coche cada mes ¿No? Sí Entonces Hoy Sí Será hace unos días En el blog Sí Bueno Claro Teníamos que ir A cambiar el coche Sí Que se encarga Rafa ¿No? Que os lleva al cole Y esta mañana Él fue A cambiarlo Y se olvidó De mirar el maletero Y ahí estaba Nuestra Lo miró La mañana Antes Que nosotros Entráramos al coche Claro Porque él nos acordaba Que teníamos fútbol Después del colegio O sea La cosa es Que él miró el maletero Estaba vacío Pero justo os montáis Y le metéis en el maletero Las mochilas de fútbol Sí Porque Él nos acordaba Que tenía Entonces Devolvió el coche Con vuestras mochilas de fútbol Dentro Con las botas de tacos La equipación nueva Del club Entonces que salís Llegáis a fútbol Y decís ¿Dónde están nuestras mochilas Con la equipación? Dice Que mochilas Las que metimos En el maletero Y entonces Habéis tenido que ir otra vez Al aeropuerto A la oficina de Goldcar A ver si Habían guardado Vuestras mochilas de fútbol Del coche Y no se lo habían alquilado A otro Sí Se lo podría Haber llevado a otro Claro Se alquilan ese coche Justo después Chicos Tenéis todas las mochilas Por el suelo Los deberes tirados Pues esto que es Vaya desastre Venga mate ¿Vosotros habéis terminado Y os habéis portado bien? Sí Eso no va por el primer plano ¡Tiririri! ¡Uuuh! ¡Ferrero! Será mío Ahora hay que recoger Los deberes Dientes Y a la camita Venga ¿Cuánto estás? ¿Me das uno? Olé Olé Tres, dos, uno Ya ahora te he abierto Venga Que hay que ir a la cama ¿Qué haces? Guarrindongo Mateo se va a quedar Sin como no caben las lentejas Mate me estoy cabreando ya ¿Que no te gustan? Cometelas No te lo ha gustado El ferrero no sé Ah Pues cómete las lentejas Ay Y mira que monos Esos es que son gigantes Desde la revista Nancy Que nos han mandado ¿No? ¿Qué trae? A ver Me cantan Es porque son gigantes Y son súper monos Ah bueno Una agenda ¿No? Planea un curso monstruoso Agenda, boli, pegatina Ay nosotros tenemos Oh que chulo Esta Tenemos A ver Abrela A ver Y yo soy luna ¿Sabes que vas a salir En la revista Nancy tú Daniela? Nos han invitado a Madrid A hacerte una sesión de fotos ¿Cuándo? Y a Claudette Pues no sé Cuando tengamos un hueco Cariño Que ir a Madrid Tenemos colegio Claudette y yo vamos a tener uno juntos Creo que por separado No sé A ver Ay me encanta Me encanta Me encanta Ay me encanta Me encanta Me encanta Ay se puede hacer Se puede hacer Mamia lo hazlo 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 Como mola Que te Ah que es de manualidades Vuelta al cole Anda Maxito Es como un bebé Mira se deja hacer todo Ay bebé Ay es que Es que no se puede ser más bonito Que este gatito Mira 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 que cara bonita tienes Sabes que eres un gato famoso Le hago mareado Sabes que eres un gatito famosito Choli Chiquito Ay cosito bonita Chiquitín Chicos mira Calcetín sucio Y otras que le está quitando Las zapas de fútbol Toma Mira esto Esto lo pone humo en mi cama Toma A recoger A recoger Niños Tú Recoger Recoge Niños No Niños Ya no estoy niña Ya estoy niña Ya estoy Venga El primero que recoja premio Algo que me invente Un iphone 10 No dos Dos iphones 10 Mejor Venga Daniela la mochila es su sitio Chicos Chicos A recoger Las mochilas a su sitio Chicos Venga Por ahí ya está Todo Dani Tu mochila Queda por ahí Venga chicos Dientes Y a la camita Pijamitas Bueno Ahora les ha llamado Papi Que está en Inglaterra Llamadita con papi Aquí se lavan los dientes ¿No chicos? Se me ponen Si os lavo ahí No laven el espejo ¿Eh? Hola A ver No queremos hacer el room tour Todavía Porque además No están terminadas Las habitaciones Todavía No En mate Nos faltan las puertas De los armarios Faltan cosas de decoración Venga Te vas acostando ¿Vale? Venga Dani Te cambias Te vemos sin pijamita Ahora Besito y a la cama ¿Vale? Que es tarde ya Venga Cámbiate cariño Ahora vengo Bueno mate Tú ya estás cariño No te quedes mucho rato ¿Vale cariño? No Cinco minutitos ya pagas ¿Vale? Y adiós a los locos Corre Adiós Good night Un besito Un besito Un besito ¿Quién se está colando en mi cama? ¿Alguien? ¿Alguien se ha colado en mi cama? ¿Alguien se ha colado en mi cama? Le toca a este hoy ¿Vas a dormir conmigo hoy? Hoy me toca Hoy te toca Ayer fue Daniela Si es verdad Hacemos turnos ¿no? Si Cuando no está papi Si Ay madre ¿Duermes conmigo entonces? ¿Vas a roncar? Un poco ¿Te huelen los pies? Normalmente te pago patadas Ya Daniela Venga corta ya Dani Que se la diga en la cama cariño Que no mami ¿Cómo que no? Estoy hablando con papi Si pero venga Cuando me puedo ir con mi papi Yo voy Mua Que nada Venga perfecto Déjame ahí el móvil aquí Anda Venga vamos a la camita No voy a llegar Es que está lleno de zapatos Ven para acá señorita Señorita No 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 Daniela ayer dormiste conmigo No No 3 no 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 Si me vais a echar a mi de mi habitación Solo me faltaba No Guerra de almohadas Nada guapa A la cama Vamos Dani No Dani ayer dormiste tú conmigo Y lo toca Hugo No Que no tengo cosquillas Ni te doy besos No Mateo déjalo tranquilo Venga Si no te vas a la cama Ni besos ni cosquillas Venga, Daniela ¿Qué haces? Mira tu uniforme, ¿qué es esto? Ay, ¿cómo que...? Venga, recoge ya la cama, Dani, vamos Daniela Bueno, Dani Dile adiós a los locos Un besito Bonita, mira qué cosita es Mi lady pecas Mi señorita pecas Paso de la cámara Bueno, Hugo, ya estoy No he puesto hasta el pijamita, así que venga Dame el móvil Dame el móvil Apaga un Apaga Bueno, güeyito, ¿qué? Nada ¿Dormes con mami hoy? ¿Estás contento? ¿Estás contentito? Bueno, porque te has portado bien, que si no Hacemos adiós a los loquitos Vale Muchos besitos De buenas noches Uy, qué amoroso eres, cariño mío Adiós Adiós Besos, 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 besos Gracias por ver el video No olvides ğ